En la parroquia 5 de junio del Cantón San Lorenzo, zona fronteriza de la provincia de Esmeraldas, policías del Grupo Gema, en coordinación con la Fiscalía, allanaron un lote de terreno de aproximadamente una hectárea, donde estaban sembradas más de mil plantas de coca, las mismas que fueron destruidas por los uniformados por una orden judicial. También destruyeron dos invernaderos de construcción mixta, que también eran utilizados para el cultivo de plantas de coca. Mientras tanto, en el sector de Río Verde, también en la provincia de Esmeraldas, los agentes del Gema detuvieron a un sujeto de 33 años, quien se movilizaba en una camioneta blanca en la que transportaba 92 bloques de cocaína. La droga estaba camuflada en una caleta, acondicionada por los narcotraficantes, en el doble fondo del cajón de madera de la camioneta. En Machala, provincia del Oro, policías de la UNASE capturaron a dos sujetos acusados de extorsionar a una comerciante, a la que le pedían 3 mil dólares para no atentar contra su vida. Los delincuentes incluso balearon la casa para atemorizar a su víctima, quien puso la denuncia correspondiente, lo que permitió a la UNASE ejecutar un operativo y capturar a los sospechosos. Leonardo Flores, TC Televisión.